grabando nuestra pasión Freddy y Gallo sonideros sonideros al grito de guerra TV El estilo musical de Puebla Grupo Romaxi desde Santa María y qui por Tierra Una tarde te miré y no lo podía creer Te bella siempre con él y hoy comprendo tu traición ¿Por qué tú me decías que me querías y me amarías toda la vida? ¿Y por qué tú me decías que me querías y me amarías toda la vida? Ya no quiero más sufrir por esos besos que te di Ya no quiero más de ti Y ese amor llegó a subir Sonideros al grito de guerra ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Impresionante! Impresionante Omar Rojas En el cielo manda Dios En el invierno Satanás Saquegoreo Saca-Feshback Manditos Capaz Nadie más El mandito Robles Torre Bandido Mandí El manchero y Gakis El misterioso Chetaditos Caracol La momia La momia La momia 97 Esta bonita cumbia Los invito pa' que bailen Esta bonita cumbia Los invito Que bailen Esta cumbia de mi La que tener En la En la cumbia de mi De ritmo y candela Te la dedico a toda La mula de mi tierra Te la dedico a mi Tus alrededores Y dice así Mandía 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Esta noche El famoso Yari Los chudas de Mamospa Para las semanas de Alice Siempre paguen Los que bailan bonito Y esto es Siéntelo Siéntelo bailan los voces Mi cariño Siéntelo bailan Roberto Los roditos Los roditos Los roditos Los roditos Los roditos Los roditos Y esto es Omar Rojas Pulpitas Pulpitas Típico quedan La chupaca Cantitos pombo Diablo ropa Y diez pequeños Todos los que mandaron Niños dices Siéntelo Mandía 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas Esta bonita cumbia Los invito Pa' que bailen Esta bonita Los invito Pa' que bailen Es la cumbia de Mitla Que tiene ritmo y candela Es la cumbia de Mitla Que tiene ritmo y candela Se la dedico a mi Se la dedico a mi Los usa alrededor La mala sonrita De mi corazón Y dice así El impresionante Omar Rojas Suavecito Paria, 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 paria Paria, paria, paria Y al famoso Siqui, re, qui, pa Siqui, re, qui, pa Siqui, re, qui, pa Para el famoso Richard De Tlaxcala De Tlaxcala Siqui, re, qui, re, qui, pa Impresionante Sonido Fania 97 Y esto es, siéntelo, báílalo, goza este sabor Siente el sabor Adicionalmente, Omar Rojas Yo como un brazo Excelente trabajo Toques, toques, toques Para mi hermosa chinita Que viva la soltería Impresionante, Omar Rojas Andas descarriada, chinita Desde que andas solita andas bien descarriada Las hermanas rodean yo Mi hermosa Yulisa, allí en Tijuana Con guisada, Giovanna Las galitas, Naya Para el violín Y siempre con la playa Para todo el escuadrón De la noventa y suelir Para el piel de zona azul El famoso Benji Para chavar a todos Pandillas Menor que es popular Esta bonita lluvia Chicharrito pa' que vaya Esta bonita cumbia Chicharrito pa' que vaya Te la dedico a todas las muchachas Mi compadre para el barrio de Jesús Te la dedico a Mitla Y todos Chicos a chichoncita Y dice así Impresionante, Omar Rojas Agoniza, Chema Y escucha Dulcecito, Martínez Sabonés, Chicharrín La máquina sexual Ay, 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 ay No somos espadronas No somos maricones Somos los padres de los machicones Azteca Sigo de mayo Ni que malos Vean familia Tijas, Marín Diablo, Choco, Chino Escucho, Gallo San Francisco, Guapa Sonideros Al grito de ver TV El impresionante Sonido Faña Noventa y siete